Segundo, el gozo del Señor es nuestra fuerza en las tribulaciones y pruebas de la vida. Filipenses 4.4 que Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Usted cree que Pablo estaba en el Hyatt Hotel? ¿Usted cree que Pablo estaba en el Mary, o en el Hilton, o en el Sheraton? Con un traje, el Pierre Cardin, de la corbata de Jones, New York. Un zapato de Rockport, no, él estaba en una cárcel. Y él escribió regocijaos en el Señor, en el mero de cadena. Cuando terminé de escribir el libro, Pablo, subí de llamar al ministerio y Joshua me dijo, deberías haber puesto el nombre de tu libro, el embajador en cadenas. Dijo, ahora ya lo dijiste muy tarde, me hubiera dicho antes. Pablo dice, bien claro, que todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, era para la urna. Cuando te explicó delante de Félix, él dice, bien claro, yo sé que conozco las profecías, cuando él habló delante de Agripa. Le he servido a mi Señor. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho bien. Excepto por esas cadenas que estoy preso. Pablo estaba en la cárcel, gozoso. Aquí estás, uno se tiene su carro, se tiene su trabajo, usted vive en el país más poderoso del mundo, usted puede estudiar, Dios te ha bendecido y todavía la gente viene de cualquier manera. Y no hemos servido a Dios en nuestra prosperidad, imagínese, lo vamos a servir a Él cuando no tienes nada. Los cristianos están dando su vida a la isla, los cristianos todos los días en Irak y en Siria. En cualquier circunstancia, hay dos maneras como usted puede sobrellevar las adversidades en su vida en que se presenta. La primera es un espíritu de resistencia, es un espíritu de inmadurez y de murmuración, complaint, ¿cómo se dice complaint? Murmurar, ¿verdad? Complaint. Israel empezó a murmurar, 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 porque te gusta murmurar, porque no voy a dejar 40 años murmurando en el desierto, porque te gusta murmurar. La persona que murmura es una persona inmadura, que no está conforme. La segunda manera, usted puede pasar a la prueba y decir, ¿qué es que tú me estás enseñando en esta prueba? Porque tú me estás graduando a un otro nivel, en una otra dimensión. A la vez de usted preguntar, ¿por qué, Señor, estoy pasando esta prueba? Usted pregunta, ¿para qué estoy pasando? ¿Yo diría, Señor, te quiero hacerte graduar a un nuevo nivel? ¿Te quiero ir a una nueva? ¿Te quiero que tú vayas a una nueva dimensión, a un nuevo nivel? Isaac Newton, el gran matemático cristiano, una vez un perrito travieso entró adentro de la casa, que no había luz eléctrica, cayó la vela, perdió fuego en la casa, quemó todos sus cálculos de toda una vida. Y cuando le preguntaba a Isaac Newton, ¿cómo usted se siente? Perdió todos sus cálculos, todo lo que usted hizo de la matemática, porque él era un hombre muy inteligente, Sir Isaac Newton, que veo el nombre de la ley de la gravedad, lo que sube y tiene que bajar. Y cuando le preguntaba, ¿cómo usted se siente? Al vez de encontrar a él con depresión, encontrar el tristeza, no, todos están ahí, los cálculos, vuelvo a hacer todo de vuelta, me llevará a treinta y tantos años de ser, pero yo siento por el perrito que se murió quemado. Se ve esa actitud del corazón. La actitud como usted enfrenta las cosas, es la actitud de su corazón. Y Dios te observa. Y usted ora, quiero que tú me uses, Señor, usa mi vida. Y Dios, en las cosas pequeñas, usted murmura, y usted reclama, y dice, oh, olvídate, todavía te falta todo el desierto para pasar. Trae atención a lo que te voy a decir, no te olvides, nunca se conserja tu verdad. Israel no murió en Egipto. Israel salió de Egipto. Pero Israel no llegó a la tierra prometida. Israel murió entre el desierto y la tierra prometida. ¿Dónde murieron? En Egipto. Es en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, en el desierto de la lucha, de la proclamación, es aquí donde mueren muchos cristianos y fracasan. Por su actitud. Porque no ven nada bueno, reclaman de todo. Como una familia que fue oculto. El papá, la mamá, la niña y el niño. Cuando terminó el culto, entraron, el carro y el papá, dijo, el predicador, predicó demasiado el pastor, mucho tiempo. La mamá, el coro, cantó terrible. Y la niña dijo, la maestra es comunicar, no enseñó nada. Y el niño está poniendo todo el vuelo, fue un buen entretenimiento por un dólar, porque lo que yo vi a mi papá dar, un dólar le dio. Y le estamos reclamando, y le dimos un dólar. ¿Ves? Un dólar, un dólar. Pero reclamo. Porque hay cristianos que encuentran falta en todo. Ellos no están contentos con nada. De verdad, es una cosa de vida, si yo fuera tu pastor, yo te metí en disciplina. ¿Ves? Porque ellos no ven nada bueno, y nada lo que se hace. Los músculos están buenos, el tiempo de la avanza está bueno, la precaución no está buena. Pero ellos no hacen nada. Ni se ofrecen. Amén, gloria a Dios. Atrás de la mamá, cierre. Esto tiene que hacer las cosas con gozo, con entrega, con pasión.